La próxima semana en Inbox 13 les traemos videojuegos, les enseñaré... Me sentí muy observada, me sentí adictuosa. Un seal of budget and choice. La dije súper mal, pero bueno, lo siento. La dije súper mal, pero bueno, lo siento. Justamente porque estábamos esperando el desfile de las candid... Candidatas. Candidatas. Que nos va a contar qué criterios de evaluación. No, otra vez que no. Si quieren revivirla conmigo, acompáñenme. De nuevo. Y como este espacio es de ustedes. Es que sonó la música y para mí fue como... ¡Go! De nuevo por ahí. De nuevo por ahí. De nuevo por ahí. De nuevo por ahí. Estuvimos, estaremos... Estuvimos. Por ahora nos vamos con videos musicalas. 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 Les traemos videojuegos, les enseñaremos todas las adversidades. Siento que esto está todavía levantado. Pero bueno, yo sé que ustedes quieren escuchar acerca de música y es por eso que les traigo esta nota con mis compañeros para que sepan cómo no lo sé. De nuevo. No lo sé. De nuevo. No lo sé. De nuevo. Entonces, esta serie te va a encantar. Te dejo entonces con un nuevo capítulo de Fue mi hermana. ¡Gracias!